Me creería si te dijera que existe un extracto natural, barato, utilizado hace siglos, que además de reforzar nuestro sistema inmunológico, tiene propiedades anti coronavirus. Hola a todos, soy el doctor Veller y te propongo que hoy hablemos un poco menos de la COVID y más de cómo este extracto natural ayuda a aumentar nuestras defensas y a mantenernos sanos. También te quiero hablar sobre este estudio inédito realizado en Brasil, que muestra cómo las abejas nos ayudan a luchar contra este virus. El producto en cuestión es el propóleo o propóleo, es una sustancia construida por las abejas a partir de diferentes fuentes de la naturaleza, tiene cerca de 300 sustancias químicas, muchas de ellas benéficas para nuestra salud. Fíjense, está formado por 50% de resina de plantas, 30% de ceras, 10% de aceites esenciales, 5% de polen de diferentes plantas y 5% de otros componentes orgánicos. Todo esto. Por ejemplo, las abejas apis malífera mezclan con diferentes sustancias químicas de su saliva, formando el producto final que es el propóleo. Fíjense qué importante. Fíjense, viene del griego poro que quiere decir defensa y polio viene de polis que quiere decir ciudad. Antes se pensaba que las abejas utilizaban para sellar las pequeñas grietas y huecos que tenían en la colmena para evitar las infiltraciones de agua. Ahora, después se aprendió que además de esto, tiene función de escudo contra diferentes bacterias, hongos y virus que podrían atacar a estas abejas. Como las abejas utilizan como si fuese una cera que tapa los huequitos, se lo conoce también como biglu o pegamento de las abejas. Veamos estos datos muy curiosos. Fíjense, las colonias de abejas que utilizan propóleo viven más, son más saludables. Por otro lado, ya desde la antigua Grecia, Hipócrates curaba diferentes heridas de la piel, aftas, úlceras con extracto de propóleo. En Egipto, por ejemplo, se utilizaba para la preservación de las vísceras de los faraones. Más adelante, cuando la ciencia fue avanzando, comenzamos a descubrir y encontrarle el sentido a todo esto. ¿Por qué? Fíjense la cantidad de propiedades que tiene este extracto. Y ya les aclaro, no todo es COVID-19. El propóleo tiene efectos directos antivirales y esto se sabe de los experimentos que se hicieron. Por ejemplo, efectos antiviral contra el virus de la gripe, influenza, contra los tipos de herpes, contra el adenovirus, contra el HIV, por ejemplo, y muchísimos otros. Propiedades antibacterianas, por ejemplo, contra el estafilococosaurio, que es una bacteria causadora de infecciones en la piel o muchas veces de cuadros de neumonías graves, de sepsis, de endocarditis, una infección en las válvulas del corazón, por ejemplo, o contra la bacteria Escherichia coli, que es productora, por ejemplo, de gastritis, diarrea, entre otras cosas. Propiedades antifúngicas, por ejemplo, contra el hongo Candida albicans. Ahora una cosa que es genial tiene propiedades inmunorreguladoras. O sea, da un boost, un refuerzo a nuestro sistema inmunológico para que él se mantenga saludable. No tiene ni que haber poca defensa ni muchas defensas. Ambas situaciones causan patologías, por ejemplo, las cuando hay una defensa muy exacerbadas en la COVID 19, por ejemplo, o en otros cuadros de sepsis o diferentes infecciones. Es nuestro propio sistema inmunológico que al intentar destruir al virus nos acaba destruyendo también a nosotros. Ahora por otro lado, si tenemos bajas las defensas, somos propensos a ser infectados y enfermarnos por microorganismos o por virus que si tuviésemos mejor nuestras defensas no nos harían daño. Bueno, el propolis se encarga de mantener equilibrado esto, balanceado, digamos lo que nosotros los médicos llamamos de homeostasis, equilibrio. También tiene funciones antineoplásticas. Junto con todo el tratamiento recomendado por tu médico, el propolis en algunos casos también podría ayudar con algunos tipos de cáncer. Miren qué interesante propiedades antioxidantes. Esto se lo está estudiando también como para la utilización de algunos productos anti-age contra el envejecimiento precoz, por ejemplo. Se sabe también que tiene funciones hepatoprotectoras, o sea, protege nuestro hígado. Nefroprotectoras, protege nuestro riñón. Ayuda a prevenir trombos, la famosa trombosis. Se lo está estudiando también para problemas de la memoria, como por ejemplo el Alzheimer, podría ayudar a mejorar un poco nuestra memoria. Es un producto y se lo puede utilizar en cápsulas, en spray, se lo puede utilizar en gotas, diluido en agua. Ahora de dónde estoy sacando todo esto? Existen algunos estudios científicos hechos. Fíjense, la lista es larga. Algunos de los estudios que les menciono acá, por ejemplo, estudios preclínicos, o sea, in vitro, en células de experimentación en el laboratorio. La USPI, la Universidad de San Paulo de Riberón Preto, tomó diferentes células que están acá infectadas con SARS-CoV-2. A estas células les agregó extracto puro de própolis verde y se vio como esas células infectadas por el virus disminuían su carga viral o la presencia del virus en un 50 por ciento. Ahora, cuando este própolis, cuando este extracto puro se le agregó una nanotecnología, la reducción de la carga viral fue de cerca del 87 por ciento. ¿Cuál es esta nanotecnología? No se sabe aún. Es un secreto de ellos porque todavía no está la patente hecha. Ahora solamente el extracto de própolis puro, de própolis verde, redujo en un 50 por ciento la carga viral. Existen otros estudios in vitro también, pero hasta acá todo es experimental. Ahora, ¿tenemos algo que se haya hecho en humanos? Sí, lo tenemos y se lo quiero presentar acá. Un estudio in vivo y fue publicado recientemente. Se realizó en Salvador Bahía en un hospital llamado San Rafael de Brasil. Se tomó a 124 pacientes internados en este hospital con COVID 19 confirmado, cuyos síntomas empezaron como máximo 14 días antes de iniciar el estudio. Los pacientes tenían entre 18 y más de 60 años. Algunos tenían 67, un poquito más. Tenían un cuadro de COVID moderado a grave. Algunos de ellos tenían comorbilidades como, por ejemplo, obesidad, hipertensión, diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todos ellos, todos los pacientes estaban recibiendo lo que llamamos de terapia estándar o la mejor terapia padrón considerado por los médicos en esa época. ¿Qué quiere decir terapia estándar? Todas las intervenciones que los médicos creían adecuados para sus pacientes. Por ejemplo, administrar de oxígeno, ventilación no invasiva, mandarlos a terapia intensiva, hacerle diálisis si fuera necesario, darle antibióticos, darle corticoides. Todo esto quedaba a criterio del médico que estaba tratando a estos pacientes. Ese médico que estaba tratando a los pacientes no sabía que se les estaba administrando própolis. Él no sabía a qué grupo se le estaba administrando y a qué grupo no para tener, digamos, para disminuir la chance de errores de interpretación. Ahora, los investigadores qué es lo que hicieron? Dividieron en tres grupos. Fíjense, un grupo de 40 pacientes a los que se le administró 400 miligramos de propóleo, de propóleo se les dio en cápsulas 100 miligramos cada seis horas para sumar 400 miligramos por día. A otro grupo de 42 participantes se le dio una dosis un poco mayor, 800 miligramos, o sea, dos cápsulas de 100 miligramos a cada seis horas. Y a otro grupo, a un último grupo que funcionó como un grupo control, digamos, con el cual iban a comparar los resultados, no se les dio propóleo. Pero de nuevo, todos ellos estaban recibiendo la terapia estándar. Qué es lo que los investigadores querían ver? Si cuando se agrega el propóleo como adyuvante o mejor dicho, como coadyuvante a la terapia padrón, los pacientes tendrían alguna mejoría. El tiempo de tratamiento fue de 7 días. Ahora un paréntesis. El propóleo que se utilizó aquí es el extracto de propóleo verde. ¿Y por qué les digo esto? Existen varios tipos de propóleo. Existe rojo, marrón, marrón oscuro. El verde es un tipo específico que se lo obtuvo en el sudeste de Brasil, qué es lo que ocurre y por qué digamos hay tanto? Porque es tan difícil estandarizar el tratamiento con propóleo en las diferentes enfermedades. Lo que ocurre es que a depender de la estación del año, del clima, de que haya o no haya más lluvias, de las diferentes vegetaciones del lugar, las abejas van a fabricar este propóleo con diferentes sustancias químicas. No es lo mismo, por ejemplo, el propóleo que se fabrica en Europa, que las abejas lo fabrican o el propóleo que las fabrican en el sudeste de Brasil. Entonces es difícil, digamos, uniformizar sus compuestos químicos. Sabiendo esto, ellos evaluaron diferentes resultados, como por ejemplo tiempo de permanencia en el hospital. O sea, cuántos días el paciente estaba internado cuando le dieron el alta. Necesidad de transferencia para unidad de cuidados intensivos, necesidad de ventilación mecánica, necesidad de uso de drogas vasoactivas, como por ejemplo, noradrenalina para aumentar nuestra presión arterial. Si el paciente entra en shock, por ejemplo, ellos evaluaron también la respuesta inflamatoria con marcadores específicos, como la proteína C reactiva. Y una cosa muy importante, también evaluaron cuántos pacientes evolucionaban a falla renal, insuficiencia renal aguda. Esto es muy importante. Lo primero de todo, los que estuvieron en el grupo propóleo no tuvieron efectos adversos. O sea, ninguno de estos pacientes tuvo que abandonar el tratamiento con estas cápsulas debido a algún efecto adverso. Segundo, vieron que ambos grupos que utilizaron propóleo, el tiempo de internación se acortó bastante, significativamente, como dicen los autores del estudio. Por ejemplo, los que consumieron propóleo 400 miligramos tuvieron el alta en media a los 7 días. Los que consumieron propóleo 800 miligramos tuvieron el alta en media a los 6 días, en comparación con el grupo que no consumió propóleo, que tuvieron el alta en media a los 12 días. Dicho de otra forma, el grupo propóleo se quedó menos tiempo en el hospital. Por otro lado, la necesidad de ser transferido a unidad de cuidados intensivos fue menor en el grupo propóleo. Ninguno fue transferido en el grupo que usó 400 miligramos. 20% fue transferido para UTI en el grupo que utilizó 800 miligramos y 27% fue transferido para UTI en el grupo que no utilizó propóleo. Ahora les quiero hacer un paréntesis. El estudio no tuvo el poder para confirmar realmente que disminuye la transferencia a unidad de cuidados intensivos. O sea, los investigadores dicen que no fue estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque quizás la muestra, el número de pacientes era bajo. Ahora tercero y esto que está acá es muy importante. Los pacientes que utilizaron este extracto tuvieron menor insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen COVID-19 y que evolucionan a falla renal, necesidad de diálisis o cualquier tipo de daño renal, no hace falta estar en diálisis, se mueren más. La insuficiencia renal aguda está vinculada directamente con la muerte de los pacientes y esto lo vemos todos los días. El grupo que mostró más beneficios en este sentido fue el grupo que utilizó 800 miligramos. Pero recuerden una cosa, por favor, no todo es COVID-19. El propóleo, además de haber mostrado un efecto importante contra este virus, también sabemos ya hace mucho tiempo que tiene beneficios en la hipertensión, en la diabetes, en la obesidad, en la enfermedad cardiovascular. O sea, tiene beneficios en todas aquellas patologías que son factores de riesgo para las infecciones graves, no solamente por COVID, por influenza, por bacterias, etc. Ayuda a, digamos, a cuidar de nuestra salud de una manera general. Por otro lado, yo no puedo dejar de contar las limitaciones de este estudio. Por ejemplo, fue utilizado solamente un centro, o sea, fue realizado solamente en un hospital. Son pocos los pacientes que se los estudió. El estudio no fue doble ciego. El propóleo no fue comparado contra el placebo. Todo esto puede generar algunos errores de interpretación. Pero bueno, esto es un puntapié inicial para hacer estudios mayores, randomizados, doble ciego y poder, digamos, comprobar la hipótesis generada en este estudio. Tampoco sabemos si administrándolo más precozmente tendría mayores beneficios. Lo que sí sabemos es que existe una explicación científica para todo esto y no solamente para este estudio hecho en 2021, en 2020, perdón, sino también para la explicación de por qué las abejas viven más cuando tienen propóleo o por qué en Grecia se utilizaba para curar aftas o por qué en Egipto se utilizaba para la preservación de las vísceras. ¿Cuál es la explicación científica? Bueno, fíjense, sus efectos antivirales, antibacterianos, antifúngicos son muy amplios. Como yo les dije, inhibe la replicación de muchos virus, el de la influenza, el del herpes, el coronavirus, etcétera. ¿Cómo actúa específicamente en el coronavirus? Bueno, hagamos de cuenta que esto que está acá en negro es una célula de nuestro cuerpo que el coronavirus está queriendo infectar. Para que el virus entre en nuestra célula, él tiene que poder conectarse, tiene que poder interactuar con dos proteínas que están en la superficie de nuestras células. Una de ellas es la EK2 y otra de ellas es, en anaranjado acá, la serin proteasa transmembrana de tipo 2. El virus con su proteína pico lo que hace es interactuar con la EK2 acá y funciona como si fuese una cerradura. La proteína pico es la llave y la EK2 es la cerradura que abre las puertas para poder entrar en nuestras células e infectar. Pero además de eso, el virus tiene que poder interactuar con esta proteína que está acá en anaranjado. Lo que hace, digamos, es facilitar la apertura de esta puerta. El propóleo lo que hace es disminuir disminuir la expresión de esta proteína. Al tener menos esta proteína en la superficie de las células, al virus le va a costar más entrar. Por otro lado, este extracto lo que hace es interferir, el bloquea la interacción con el virus. Dicho de otra forma, el propóleo lo que hace es evitar la entrada del virus en nuestras células. Disminuye la infectividad. Además de esto, en los casos en el que el virus entra a la célula, él activa unos mediadores inflamatorios del grupo llamado PAC1. Son enzimas que cuando se activan van a desencadenar una serie de fenómenos que están directamente asociados con la muerte del paciente, con la tormenta de citoquinas. El propóleo, además de evitar la entrada del virus a la célula, lo que hace es disminuir o bloquear a esta sustancia, al PAC1. De esta forma, mostrando sus efectos inmunorreguladores. Fíjense, no deja que el virus entre y además regula la respuesta inmune en el caso de que el virus lo haga. Evita que evolucionemos a la tormenta de citoquinas, que es lo que termina matando al paciente. Entonces, como conclusión, si bien todo esto que les expuse no comprueba, nosotros tenemos una fuerte base bioquímica, fisiopatológica y de diferentes estudios, tanto in vitro como en vivo, para decir que el propóleo es un extracto natural, barato, seguro, que no tiene muchos efectos adversos y que podría ser utilizado para diferentes beneficios en la salud. No todos COVID-19. También te pido que no te automediques, que siempre consultes con tu médico antes de consumir productos. Puedes estar tomando algunos medicamentos que pueden interferir con esto. Es importante. Y recordá que las mejores defensas contra los diferentes agentes externos, bacterias, virus, es nuestro sistema inmunológico. Cuídalo, mantenerlo fuerte, ejercicio físico, alimentación saludable, higiene del sueño. Si los alimentos son de tu huerta, mejor todavía para evitar agrotóxicos. Nos vemos muy pronto con más material. Por favor, déjame tu comentario y tu like. Chau chau.